El próximo 22 de marzo durante la aceleración de Copa Univisión tendremos la primera audición del Ídolo del Pueblo, Zaira. Si tienes talento, ven y muéstralo. Podrías llegar a la final y ganar un viaje a Miami para concursar el sábado gigante. Tú podrías ser el próximo Ídolo del Pueblo.